Música Assalamualaikum Bhoi, áج ہم لے کر آئے ہیں کچھ نیا سا کچھ نیا وہ اس لیے ہے کیونکہ usually جو ہے وہ کراچی میں آپ کو دوسا بنتا ہوا نہیں دکھے گا اور ہماری جو آج کے ویڈیو ہے وہ ہے انڈین سٹریٹ فوڈ پہ جو کے دوسا ہے اور وہ کیسے بنتا ہے کہاں بن رہا ہے یہ جاننے کے لیے آپ کو میری ویڈیو دیکھنے پڑے گی اور اس کو بنانے والے جو مصطفہ بھائی ہیں ان کی بات بھی سننی پڑے گی ہیں آج آج پچھt ہم ستاکریبا 15-20pm ہو گیا نے ہمیں بادراباد میں لگاتے گے سٹارٹنگ ہم نے یہی سے کیے ریضان آپ کو پتا ہے یہ کیا ہے لاکڈاون کیا کوید آیا لاکڈاون جو جو ہے وہ مشکل ہو گیا پھر en ese momento, en ese momento me pensaba que algo probablemente sucedió así. ¿Quieres hacer las cosas por primera vez? Desde ese momento, mi trabajo en una empresa privada. Mi señora me ha apoyado a mi supporto para hacer lo que haga muchas cosas porque las coquillas son las cosas. Así es por eso… ¿Apuno sabe que el trabajo es mejor que el trabajo es mejor que el trabajo, o que el trabajo es mejor que el trabajo es mejor que el trabajo de la familia. soy gracias合ys los los que us los 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 La comida está para comer el témo y el del comando con la familia. Ah, sí, insha'Allah. Uno es algo que es de los dosos que normalmente tienen los dosos. Los dosos tienen tres tipos. Los dosos tienen el beef, el chicken y la masala. Pero en nuestro menú tiene un poco diferente. Nosotros también tenemos el pizza, los dosos, los dosos, los dosos, los dosos. En el misnado tenemos de 6 alimentos en la maquilla, las tierras de losa en el millero de losa. Las tierras adresan con las cerejas con Takez Marcos, las tierras se alimentan más dulces en la maquilla, y las tierras hay. Los chequen y los frutos. Los verduras hemos de hacer la maquilla, que en reposar de los que tienen California, las tierras de losa en el marco por el marco por el marco y sebuster. Cuando llegamos a esta zona de los 5 minutos, se los llegan a la zona de losa, El Hb. El Hb. El Banco es un sitio de la una de las que más nos gusta el Instituto de Sua. El Hb. El Hb. El Banco es un sitio de la comida que más nos gusta el Departamento de Sur. Nosotros estamos con la comida. ¡Gracias! 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 друзья a a an a a a c a a a a a a a ¡Suscríbete al canal!